¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me chupo tu boquita, agüita de melón Suavecito, suavecito, suavecito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me chupo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me chupo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me chupo tu boquita, agüita de melón Lo siento, pero te bordas mal Y tus maletas van para la calle Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a endulzar con tus caricias Ni me vayas a decir mamita linda No me vayas a engañar con tus mentiras Ni me vayas a creer una bobita Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas A la porra Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Saca la maleta, saca la maleta Saca la maleta y no vuelvas más Oye papi, pero ¿por qué no te vas de una vez? Estoy aburrida Porque me quieres hasta el gorro Ay, ay, ay Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Yo trabajo luchando cada día Pa' comprarte la ropa y la comida Y disfrutas con la otra por la calle Sin vergüenza dándote buena vida Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas A la porra Mejor te vas, mejor te vas Mejor te vas A la porra Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Bueno, esto se acabó Yo no soporto más Pederte aquí Fuera Saquen este hombre Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Saca la maleta Saca la maleta Saca la maleta Y no vuelvas más Música Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odíame por piedad, yo te lo pido Odíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencerá Sé que me amaste ni bien con insistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Música Ay, corazoncito Me dejaste sola y abandonada ¿Qué vale más yo humilde a tu orgulloso? ¿O vale más una vida hermosura? Piensa que en el fondo de la frontera 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 ¿O vale más una vida hermosura? Piensa que en el fondo de la pocha Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré ya convencida De que me amaste ni bien con insistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se olvida lo querido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se olvida lo querido Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío nada más Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío nada más Cuando vamos caminando de la mano Susurrando qué ternura Y cuando nos abrazamos Nos besamos Nos amamos Qué placer Pero como es tan hermoso Elegante y vanidoso Me lo miran Que nadie se atreva a tocarlo Que nadie se atreva a mirarlo Porque entonces le diré Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío nada más Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío nada más Y que nadie me lo mire Ay Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío, mío Mío nada más Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío nada más Cuando vamos caminando de la mano Susurrando qué ternura Y cuando nos abrazamos Nos besamos Nos amamos Qué placer Pero como es tan hermoso Elegante y vanidoso Me lo mira Que nadie se atreva a tocarlo Que nadie se atreva a mirarlo Porque entonces le diré Ese chico es mío Mío, mío, mío Ese chico es mío Mío nada más Ese chico es mío, 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 mío Ese chico es mío, mío nada más Solo mío Como yo no soy ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos Como ando también, libre, solterita, con apuros y suerte Y usted también, libre, solterita, y agraciado, y sin nadie ¿Por qué no pasear un poquito, debajo de ese cielo lindo? Busco compañero y no lo encuentro Digo, yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos? Como ando también, libre, solterita, con apuros y suerte Y usted también, libre, solterita, y sin nadie ¿Por qué no charlamos un ratito, debajo de ese cielo lindo? Busco compañero y no lo encuentro Digo, yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometida, ni casada, ni nada Y usted no está ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito para no sentirnos tan solos? Como ando también, libre, solterita, con apuros y suerte Y usted también, libre, solterito, agraciado, y sin nadie ¿Por qué no pasear un ratito, debajo de ese cielo lindo? Juntos, muy juntos, para siempre Juntos y amarrarnos como nadie Juntos, qué gran felicidad Juntos para siempre Amarrarnos como nadie Qué gran felicidad Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Esta muchacha me dijo Que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse Que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle Me trae guayama, me trae manzana Cuando regresa, viene estropeado, viene cansado Y está a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba No me trae nada A la medianoche, viene borracho Y como es el chacho Apenas llega Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Margarita, ¿estás chale conmigo? Sí, mi viejito lindo, muy lindo Me llevas a bailar con la sonora de granita ¡Muy bien! Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, sana con gusto no pica Sana con gusto no pica, si pica no mortifica Fue la frase que me dijo, lástima la señorita Porque el viejo me lleva al cine, si va a la fiesta también me lleva Si toma trago, viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva, es luna de miel Ya estamos buscando como es el chacho Apenas llega, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Es levantando la cortina Y para el otro es lo contrario, dime que lo he dudukично ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una ropa marido, ¿no lo ves? ¿Qué tiene ella? ¿No puede compararse conmigo? Si yo soy una dama y ella es un caso perdido, ¿no lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta, con cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, nunca a una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa, con tal de atraparte mentiras de cuenta No puede compararse nunca, nunca, recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es una ropa marido, ¿no lo ves? Es una cualquiera, pues nada le cuesta, con cuatro cervezas con cualquiera se acuesta No puede compararse nunca, 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 no puede compararse nunca, nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa, con tal de atraparte mentiras de cuenta No puede compararse nunca, 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 recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella, no vale más que yo Ay amor Ay amor Ay amor Yo quisiera que tú, si tú quisieras, si tú pudieras Ay, es algo que te gusta, pero, pero es para mí Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay No me falles ni un momento porque si no me complaces me muero de sentimiento Que es lo que tú quieres mamacita, que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres mamacita, que es lo que me gusta, que es lo que tú quieres Que me digas a lo oídas cosas bellas y bonitas, que me apriete fuertemente y que me bese la boquita Ay me beso donde quiera, de los pinta en la cabeza, pero lo más que me pido es que me hagas cosquillitas Por aquí, por aquí, así, así suave, así, así Síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares, que sabroso está Síguele, que síguele, que dale, 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 no te pares, no te pares, que sabroso está Música Que me beses, que me abraces, que me tengas consentida Y que seas muy complaciente cada vez que te lo pida Que cuando te necesite no me falle en un momento Porque si no me complaces me muero de sentimiento Que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que es lo que tú quieres, mamacita Que es lo que te gusta, que es lo que tú quieres Que me digas al oído cosas bellas y bonitas Que me apieces fuertemente y que me beses la boquita Que me beses donde quiera, de los pies a la cabeza Pero lo que más te pido es que me hagas cosquillitas Por aquí, por aquí, así Ay, así, qué rico Así, así, así Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, que sabroso está Síguele, que síguele, que dale, dale, dale No te pares, no te pares, no te pares, que sabroso está Ay, así, qué rico Qué rico No te pares, no te pares, no te pares, que sabroso está Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me brindes papito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones el bocado en la boquita, o me dejas que te cante con mi tanga O si acaso usted te estrangula la vista, al mirar mi bonita mini falda Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Todo lo que tú me des mi negrito, todo lo que tú me digas Todo lo que tú me des mi negrito, todo lo que tú me digas Tiene que ser bailao, tiene que ser melao, tiene que ser bailao, tiene que ser melao Si me pones el bocado en la boquita, o me dejas que te cante con mi tanga O si acaso usted te estrangula la vista, al mirar mi bonita mini falda Tiene que ser bailao, tiene que ser melao Tiene que ser melao Tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao, tiene que ser bailao Gracias por ver el video Gracias por ver el video